Ustedes, es que no venimos a festejar, que nos estén metiendo el dedo, por así decirlo, no venimos a festejar, no es una fiesta, no vamos a celebrar que nos estén engañando, que nos estén poniendo un presidente que no queremos, simplemente es mi forma de sentir, yo creo que los del movimiento están a favor, ya que nos están alentando el festejo sin sentido, no sé, es mi forma de pensar. Como decimos, esta marcha era de fiesta, era de lucha y de protesta, ¿no? Es lo que debemos mantenernos siempre, otra vez es un negro corralito. Buenas tardes, noches, Toro. Como ahorita lo acabo de decir, amarillo, hoy no es un día de lucha, hoy no es un día de fiesta, hoy es un día de lucha y de protesta. Yo estoy totalmente inconforme, aparte que conforme, todos estamos encabronados por lo del pinche frío que dice Peña Nieto, porque Televisa, Soliana, hasta su esposa, apoyaban a ese pendejo. Pero también hay otro pendejo, que el gobernador del 88 al 94, que nos dejó sin comer, sin trabajo, y muchos niños murieron en los hospitales. Me despido, a la rata penora de Saninas de Gotavi. ¡Fuera! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Fuera el mal gobierno! Aparte del 12 de diciembre, de aquel 94, de esos años, de Saninas, de Saninas, de Saninas, tampoco no se olvida, también fue un crimen de estado cometido por Cedillo y por Saninas. Y también Saninas es un asesino, porque el güey, el pinche penoncito, mató a Conocio. ¡Terroristas! Son de buena terrorista. Aunque, aunque, la verdad, la verdad, Saninas fue derrotado, pero se salió con la suya a este pendejito, que nos anda lobando dinero, anda a sus pinches barquitos, sus chatitos, sus casinitos, sus mansioncitas. Ese güey tiene puro dinero lobado desde el pueblo, y es un pinche burguel de mierda. ¡Nuestro dinero, es nuestro dinero! ¿Qué es el, nuestro dinero robado por ese pinche penoncito? Y Peña Nieto, es títere, y ese pendejo, de Peña Nieto, es títere, de la rata penoncita, de Saninas, de Gotabi. ¡Juega! ¡A la burguesía! Compañero Jorge, lo más radical que hemos escuchado ahorita. ¡Juega! 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 Bueno, este, lo que les hemos comentado es acerca de la matura del santuario, no sé si muchos lo conocen. ¡Juega! ¡Juega! Es muy recomendada para todos, porque ahí se la información muy importante que las noticias no vemos. Además, como muchos de los que han visitado Zapaquina se han dado cuenta que el santo ya no está aquí en México, el santo se fue, ¿por qué? Porque lo andaban buscando aquí la misma mafia, o sea, como los malditos asesinos están aquí, los buenos, los que están peleando por su patria, tienen que huir, ¿por qué? Porque no nos detengamos en esta lucha, además, hace unos días acaban de subir a la página también un video de Peña Nieto en Estados Unidos, para que lo chequen. Ah, sí, me olvidé una última cosa más. Una de las propuestas que tenemos para hacer protesta es también hacer buen voto a las empresas que ayudaron a Peña Nieto con las compras de voto. Un ejemplo de ello, Toriana, muy bien visto, ya no le compremos a esas grandes empresas, apoyemos a los pequeños y medianas empresas, ¿por qué? Porque esos malditos no están pagando el IVA, ellos no están pagando impuestos, más sin embargo, ¿por qué se aprobaron el gesto en el gobierno de Calderón para fregar a los demás abajo, cuando apenas están creciendo? Apoyemos a las pequeñas y medianas empresas, no apoyemos a las grandes, ¿por qué? Porque nos están sacando dinero al pueblo, o sea, nos están fregando. ¡Y también se están robando! ¡No le roben el pueblo! ¡Que no vayan a los dos! ¡Gracias! ¡Bravo!